¡Gracias! Que se puede esperar de alguien que se conforta con los que le dan Y de una medallita, dame el signo de libras Yo queriendo que ella se aplicara en mí, pues se la regalé Y de una medallita, dame el signo de libras Y de una medallita, es lo único que sé Y si cualquiera, si quiere la vida, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!